No te quiero que le informe primero para que otros no se lo platiquen. No te quiero que le informe primero para que otros no se lo platiquen. No te quiero que le informe primero para que otros no se lo platiquen. La UNID C de Tehuacán te ofrece las licenciaturas en Administración y Dirección Empresarial, Administración de Empresas Turísticas, Mercadotecnia, Derecho, Diseño Gráfico Digital, Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Diseño e Industria del Vestido, Psicología Organizacional. La UNID ha logrado certificaciones que garantizan el uso de diferentes aplicaciones para formar a sus estudiantes y contar con mejores herramientas para el mundo laboral. Asimismo, ha logrado acreditaciones y membresías a nivel internacional que respaldan la calidad académica del Sistema Multisede UNID. Cirilo Trujillo Lezama, Presidente Municipal de San Sebastián Tlacotepec. Es el viernes 17 de febrero y lo más relevante de las noticias que se genera en Tehuacán y la región, en las últimas 24 horas. Soy Germain Nolasco, Damián, y le doy la bienvenida a mi compañera Nelly Contreras. Gracias, Germain. Iniciando Informativo 50 a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar conectados en este momento. Si necesitas hacer algún reporte, alguna llamada, comentario, la línea telefónica al 138 98 42. Muchas gracias a Paco Ruti en los controles técnicos que además próximamente la Manuela también la va a poder ver a través de esta plataforma. Y en el Twitter nos encuentra como arroba canal 50 Tehuacán con el hashtag informativo 50. Es viernes y estamos listos para llevarle las noticias más relevantes de las últimas horas. Y por supuesto, en materia policía, Canel Contreras. Bueno, pues detienen a un hombre, se puso nervioso al percatarse de la presencia de la policía y lo detienen con siete armas de fuego. Vamos a la información. Aseguran a hombre con armas de fuego. La Secretaría de Seguridad Pública aseguró a un hombre en posesión de siete armas de fuego y 65 cartuchos útiles sin los permisos correspondientes. Resultado de un despliegue táctico operativo realizado en el fraccionamiento Xochipilli de Tehuacán, Puebla. Personal de la Dirección de Grupos Especiales ubicó a un hombre que intentó evadirse al percatarse de la presencia policial. Al darle alcance y realizar una revisión, se encontró entre su ropa y una mochila que traía las siguientes armas. Dos escopetas calibre 22, dos pistolas calibre 38 especial y 65 cartuchos útiles, tres revólvers de seis tiros calibre 32 y 38. El hoy detenido, así como las armas y cartuchos, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, autoridad encargada de realizar las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica. Las acciones de seguridad pública del gobierno del estado que han emprendido en el municipio de Tehuacán. Lo que sí hay que tener cuidado es al momento de circular por las calles de Tehuacán y es que la imprudencia incluso de querer ganarle a una unidad del transporte público puede traer consecuencias serios como la que se registró esta mañana luego de que una mujer intentara cruzar la calle y fue atropellada por un Thornton. Los hechos le refería en la calle Independencia y Nueve Norte. Al intentarle ganar el paso a un Thornton, una persona resultó atropellada. Los hechos se registraron sobre la calle Independencia Oriente y Nueve Norte en Tehuacán cuando una mujer intentó ganarle el paso al pesado camión. Resultó con fuertes lesiones al ser embestida por este vehículo tipo Thornton y de acuerdo a versiones de las personas que circulaban por la zona refirieron que la mujer intentó ganarle el paso al vehículo. Al no lograrlo fue atropellada. Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a la herida, quien presentaba lesiones graves. Fue trasladada al Hospital General de esta ciudad. Mientras tanto, el conductor responsable, así como la unidad, fueron resguardados por elementos de tránsito municipal y la policía. Informativo 50. Pues la falta de quizás tener un poco de paciencia para poder cruzar las calles puede evitar muchos accidentes. Gracias a los que están en esta transmisión de Facebook Live. Vamos con más información y hablando de accidentes. Sucede en la madrugada en la S de Calipan un accidente, una volcadura. Vamos a ver la información. Durante la madrugada, tres personas resultaron heridas en una volcadura a la altura de la S de Calipan. Los hechos, cerca de las 0.50 horas de este viernes, sobre la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura del kilómetro 32 más 20. Al lugar, llegaron elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Protección Civil Sinacatepec y Seguridad Vial con base en Tehuacán. Las personas fueron revisadas, valoradas y trasladadas a un osocomio. Cabe destacar que las lesiones que presentaban fueron leves. Las presuntas causas de esta volcadura, el exceso de velocidad y la falta de pericia. Informativo 50. Pues las situaciones que se viven en los accidentes de esta madrugada en el territorio de Calipan, Coxcatlán, esta curva muy peligrosa de la S de Calipan, que ha dejado, sobre todo en las últimas semanas o desde siempre, varios accidentes, incluso ha causado la muerte a ciudadanos que transiten por esa vialidad. Hágalo con precaución, a tiempo y con la debida responsabilidad. Quienes no tienen responsabilidad, pero ni siquiera para administrar las unidades deportivas en Tehuacán, son las propias autoridades. Y es que la siguiente nota informativa refleja lo que ha estado sucediendo en las unidades deportivas. Luego de que autoridades pasadas dejaran parte de los proyectos de la primera, segunda etapa de esta unidad deportiva, la Huizachera, pues verá usted cómo se encuentran prácticamente descuidadas, sin mantenimiento. Y más aún, recientemente otorgaron el permiso a una escuela particular para realizar un evento, la misma que fue ocupada para incluso un comedor. Pero lo más lamentable es que hayan provocado algunos agujeros dentro de la cancha que se encuentra ubicada en la unidad deportiva norte, específicamente que recibe la denominación de la cancha de frontón. en esta unidad deportiva que se ubica por el lado del Polideportivo. Veamos la información. Exhiben al director de OZAPAT, Mario Andrade Sortiz, al no respetar y realizar maniobras en el símbolo de la identidad, al tiempo de referir ciudadanos que funcionarios buscan aplicar la ley, violándola ellos mismos. Presuntamente en la imagen, fue captada este jueves alrededor de las 10 horas, en donde se observan unidades de OZAPAT. Con el solapamiento del Ayuntamiento de Tehuacán, usan cancha de frontón en la unidad deportiva norte para comedor de una escuela particular. Han perforado el suelo para instalar un enlonado, situación que ha provocado orificios en dicho establecimiento deportivo. Cabe puntualizar que dicha cancha formó parte de la remodelación de la segunda etapa de la unidad deportiva norte en 2013, y en su totalidad con pista alterna, y otras adecuaciones tuvo una inversión superior a los 10 millones de pesos. Hoy las autoridades actuales no han invertido en el mantenimiento, tampoco contribuyen a los cuidados, como deja al descubierto las imágenes que fueron publicadas en el portal Ecoinformativo. En Tecamachalco los compromisos se cumplen. Se construye el bulevar Tecamachalco en Tronquemadero con una inversión de más de 44 millones de pesos y una longitud de 3.2 kilómetros. Constará de cuatro carriles, camillón central y alumbrado público. Se beneficiarán más de 150 mil personas. Y vamos por más. Inés Saturnino López Ponce, tercer informe de gobierno. Crunch Chicken. Si del mejor pollo al estilo bróster se trata, Crunch Chicken es una empresa familiar 100% mexicana, donde la calidad, el sabor y el precio van de la mano. Te esperamos para que disfrutes de nuestra gran variedad que tenemos para ti, y además de aprovechar nuestras grandes promociones. Jueves de hamburguesas, 2 por 49 pesos. Martes de promo, 10 pizzas de pollo, ensalada, puré y la famosa salsita verde, por solo 130 pesos, 4 Norte 418, Colonia Ignacio Zaragoza. Te recordamos que contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 3922 977. Consúmelo local. Consume producto 100% mexicano. El único, inigualable y ya tradicional. Pollo crujiente. Crunch Chicken. 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 Informarles que precisamente esta acción que hoy vamos a realizar es un mítico. La información precisamente tiene que ver con una de las reformas de la reforma educativa. El sujeto viene de una madre que llegó a Estados Unidos inmigrante. Está relacionada más curiosamente con la cuestión de los exámenes. La madre que se dedicó en el primer momento de su historia, antes de hacer casitas, se dedicó a vender alcohol a las mujeres. Ese es el padre de Trump. Y no les estoy inventando, ustedes se encuentran ahí. Hay un maestro de grupo aquí en el estado de Puebla. Este sujeto, el padre de Trump, estuvo muchas veces en la cárcel porque golpeaba a las mujeres. Ahora, bueno, con la implementación de la ley del servicio promocional de la ley 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 de la ley. Y empezó a crear un gran negocio inmobiliario. Era un sujeto autoritario. Tan autoritario era ese sujeto que metió a su hijo a una escuela militarizada porque él decía que la disciplina tenía que llevarse a un extremo casi patológico. Y así lo hace. Mete al chamaco, al Trump de ahora, a la secundaria militarizada, donde el sujeto es lastimado. Y algunos biógrafos refieren que incluso fue abusado sexualmente en el ejército por otros varones. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un niño que tiene a un padre sábico, desgraciado, enfermo, golpeador? Una madre sumisa, una madre ahí diciendo que sí a todo, una madre ahí sentada esperando la orden del sujeto abusador. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, ese niño que se les debe... Al mediodía de este viernes, alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bloquearon la caseta de cobro 78, que se ubica en el municipio de Xuxitlahuaca, Oaxaca, al protestar por el alza a los combustibles. Sin embargo, al momento de que los transportistas pasaban o intentaban trasladarse hacia la ciudad de Oaxaca o Tehuacán, pedían cooperaciones obligatorias de 50 pesos a los automóviles y 100 pesos a los trailers. Dicho bloqueo se mantuvo desde el mediodía hasta esta tarde. Se espera que para este sábado continúen las movilizaciones estudiantiles, por lo que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhortan a la ciudadanía circular con precaución. Informativo 50. Cirilo Trujillo Lezama, presidente municipal de San Sebastián Tlacotepec. Nos comprometimos a transformar el municipio y cumplimos. Invertimos 7 millones 367 mil en educación y organización. Ahora nuestras comunidades tienen más y mejores espacios educativos. Ha mejorado su entorno de vida. Tercer informe de gobierno, San Sebastián Tlacotepec, sirviendo de corazón, con un sentido más humano. En Tecamachalco, los compromisos se cumplen. Se rehabilitó en su totalidad calles del centro, tales como la 3 Sur, entre Guerrero y Carretera Federal. 8 y 10 Sur, entre Hidalgo y Carretera Federal. Dotándolas de servicios como drenaje sanitario, red de agua potable, guarniciones y adoquinamiento. Todo en beneficio de los ciudadanos. Y vamos por más. Inés Saturnino López Ponce, tercer informe de gobierno. ¡Gracias!